Gracias por ver el video No, no te hace gracia que me agarre tanto a ti Que necesite tu cariño para ser feliz Y que no encuentre la razón para vivir No, a mí tampoco me divierte estar así Pero que quieres, me he perdido Y ahora, no sé salir, aquí he encontrado La esperanza que perdí Oh, sí No me imagino cómo pude estar sin ti Sé que aunque me quieres, también quieres ser feliz Y que a mi lado eso es difícil Porque yo soy así Y ahora ya no puedo ayudarte ni tú en mí Oh, sí No me imagino cómo pude estar sin ti Que aunque parezca ser extraño para ti Después de un tiempo sé que volverás a confiar en mí Pero esos días te parecerán sin ti Oh, sí No me imagino cómo pude estar sin ti Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias